Una semana después del asesinato de Milagros Monserrat, hoy el hombre que la apuñaló en León, Guanajuato, fue imputado por feminicidio. Miguel de Jesús Octavio va a estar en prisión preventiva al menos tres meses, lo que tome la investigación, la investigación complementaria. Durante la audiencia, la defensa de este hombre pidió que llevara su proceso en prisión, fuera de la prisión, pero la juez se lo negó por ser un peligro para la sociedad y la familia de Milagros. Bueno, ahí lo detuvieron y va a estar en la cárcel y difícilmente, difícilmente saldrá antes de muchos, muchos años.